Durante su visita le fue impuesta la medalla San José de Espeleta, máximo reconocimiento que brinda el municipio a las personas naturales o jurídicas que con sus acciones han contribuido al desarrollo de la localidad. Estoy muy feliz de ver como no solo el alcalde sino también esta queridísima gente de Sonson me recibe con amor, con cariño y valora lo que estamos haciendo por Antioquia. Eso me llena de más energía para trabajar más, para servir, para ayudar. Tenemos que partir siempre de la humildad y de saber que esto no dura toda la vida y que por esto uno tiene que trabajar todos los días intensamente, servirle a la gente para que así con la misma alegría que uno llega al cargo, con esa misma alegría uno se vaya de haber cumplido el deber que le encomendaron. En este mismo evento el gobernador de Antioquia realizó varios anuncios importantes para el municipio y la región. El primero es que con el alcalde nos hemos comprometido a que los 320 bachilleres que se gradúan en Sonson, los que no vayan a universidades presenciales, los matricularemos con una beca gratis en la universidad digital. O sea, ni un solo joven de Sonson, ni un solo bachiller se va a quedar sin ir a la universidad a partir de enero. Todos quedan garantizados que irán a la universidad. Eso es una revolución. El color del futuro de un país es el color de la juventud. Y si la juventud está sin oportunidades, está sin educación, está sin esperanzas, pues ese es el mismo color del país. Un país sin esperanzas, un país sin oportunidades. Vamos con la universidad digital a empezar a cambiar ese problema que se viene presentando con los jóvenes colombianos. Y lo segundo es que logramos que el Plan de Desarrollo de Colombia pusiera como prioridad la carretera Sonson-La Dorada, que fue una carretera donde toda la vida se viajó de Medellín hasta Bogotá. Y que desafortunadamente la violencia acabó con esta vía. Pues nuevamente vamos a hacer la próxima semana una reunión con el gobernador de Caldas, con el doctor Guido y con INVIAS y el Ministerio de Transporte, para que nuevamente con el apoyo del gobierno nacional revivamos la reconstrucción de esa vía ya en condiciones modernas y que podamos recobrar ese comercio, esa comunicación, esa economía entre el municipio de Sonson y todos los municipios del Viejo Caldas, especialmente La Dorada, que fue tan famosa esta comunicación en el pasado. Pérez Gutiérrez anunció igualmente que antes de 20 días se hará la presentación del Banco de la Gente, el cual tendrá un capital de 50 mil millones de pesos para prestarle dinero a quienes tengan una empresa, a los campesinos que quieran cultivar, a grupos de mujeres o jóvenes emprendedores a muy bajos intereses.